La Asamblea de Participación Ciudadana del Cantón Portobelo se ha mantenido activa entregando ayudas en la forma de kits alimenticios a los sectores más vulnerables. Bolívar Bravo, presidente del ENTE, agradeció la ayuda de varios sectores que se habrían sumado a esta iniciativa. Hemos trabajado con algunos dirigentes barriales. Yo agradezco muchísimo a Eric Novillo, que él nos ha estado siempre ahí. Nosotros hemos concordado una acción por medio del sector agropecuario, del sector porotillo, que son los moradores. Asimismo existe también una organización que es una cooperativa agrícola de producción. Tomando el tema de la reciente caída del precio del petróleo, el representante de la ciudadanía en el cantón dice que las autoridades ahora deberían apuntar a la agricultura, que es el mejor recurso renovable, indicó. Va a llegar un momento en que no exista esta forma de producción porque son cosas acabables. Lo que tenemos que recurrir es a la agricultura y a la ganadería. En estos tiempos nos damos cuenta de la validez que existe. El cantón Portobelo registra de momento 10 casos confirmados de coronavirus, mientras las autoridades y sectores sociales luchan porque esta cifra no se incremente. En Portobelo, José Daniel Herdoiza, TV Oro Noticias.